En una cajita de oro Tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas De besar tus cachetitos Desde que te conocí Te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo Que tú eras la consentida Yo quisiera de tus manos Las caricias soñadoras Para darte de besitos Cada instante a cada hora Yo quisiera ser el sol Para entrar por tu ventana Para darte de besitos Con un cero de la mañana Vuela, vuela, pajarillo Tú que vas de rama en rama Ande, dile a mi querer Que la voy a ver mañana Ya con esta me despido Con dolor en el corazón Pero no te olvides Prieta, te llevo en el corazón Música Música ¡Gracias!